Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, qué difícil Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, qué difícil Lejos de ti, voy a morir Desde esa noche, jamás voy a morir Llego dentro del castigo de no ser de fiel Parece que ahora siente en mí Yo te he perdido para siempre Y tú conmigo que me enseñas a vivir Y a la noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós A tu cariño, a mí de mí Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir A tu cariño, a mí de mí A tu cariño, a mí de mí Lejos de ti, voy a morir A tu cariño, a mí de mí ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Puro grampa! Sí, señor Al quedó complaciendo al esposo Eso Complaciendo